Muy buenas tardes, bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Seguimos viviendo esta semifinal imperdible entre Victoria, Nadia y Facundo. Buenas tardes, cocineros. Mañana sabremos cuáles son los dos cocineros que se consagran finalistas y se enfrentan el próximo lunes en la gran final de esta temporada en busca del campeonato y de los 400 mil pesos. Buenas tardes, asistentes. Bueno, ayer tuvimos un gran día en la cocina, con un muy buen nivel de los tres cocineros. Ojalá que hoy se repita. Es lo que esperamos todos. Imagino que ustedes son los principales interesados en que eso suceda en el día de hoy. Facundo, a mí me da la sensación que es el cocinero que más pruebas entre las de liderazgo, las de desafío y las de beneficio ha ganado en la historia del Gran Premio de la Cocina. Facundo es un cocinero que desde que comenzó esta temporada ha tenido casi siempre un nivel bastante parejo en la cocina, con buenas devoluciones y también alguna que otra mala entrega. Vamos a ver, a compartir con todos ustedes cómo fue el recorrido de Facundo para llegar a esta semifinal. Miren. Soy Facundo Viviano, soy cocinero. Si quiero hacer algo, busco hacerlo perfecto. Le damos la bienvenida a Facundo. No me considero muy creativo. Me gusta ser resolutivo. No me gusta enroscarme con los platos ni con los métodos. Es como que el menos es más a veces en la comida. Así como está, puede estar en un restaurante mañana. Ah, gracias. La verdad que te quedaron muy bien las dos empanadas. Podés poner una casa de empanadas tranquilamente. Bien. El objetivo número uno de esta semana es volver a ganar para que se vaya otro del verde. Me faltó muy poco, mirá, Facundo. Faltó un pelín en el diseño. Sí, sí. Me parece que a veces te pones un poco terco y te cuesta afinarte. Mi cuchara de oro es para Facu y Victoria. Felicitaciones, cocineros. De esta manera se aseguran su lugar en la etapa individual de esta temporada. Obvio, quiero ganar. Quiero ganar antes de entrar porque soy competitivo y porque me gusta ir a por todo. El gran ganador de los comodines en esta etapa. Lo doy todo, lo doy todo. El talento que tenés para estas pruebas, Facundo. Te mereces tu comodín una vez. Y esto ya es asqueroso. Vamos a ver el comodín. Es asqueroso. Es tremendo. El campeón de los comodines. Va a ser muy difícil pasar a la semifinal porque claramente quedamos los cuatro más fuertes. Mucha elegancia, sutileza. Me parece que hiciste un plato fabuloso. Mañana va a ser un día decisivo porque se van a llevar los puntajes secretos y la tabla puede variar mucho. Podemos entonces comunicar que Nanu, Facundo y Bicu son semifinalistas en esta temporada. Me esforcé, llegué y estoy súper orgulloso y contento. Y quiero ganar el premio, sin duda, para viajar. Un aplauso para Facundo que, bueno, ha tenido un gran desempeño. Por eso está en esta instancia en la competencia. Facu, ¿qué significaría para vos convertirte en campeón en esta competencia? Para mí es, no solo en la cocina, sino en lo personal. Es como mejorar el día tras día. Hay una filosofía japonesa que es el Kaizen, que habla de esto, ¿no? De hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y trato de aplicarlo en todo y en la cocina mucho más. Bien, bien. Está buenísimo. Está buenísimo que haya arrancado todo este desafío tuyo con la gastronomía aún antes de estar acá en la competencia. Llegaste hasta esta instancia. Por supuesto, querés salir campeón, ganar. Es lo que quieren cualquiera de los tres también. Y además, no sé si lo sabías o no, pero todos hemos descubierto que sos un gran estratega. Nanu nos contaba ayer que ella ni siquiera pensaba que iba a ingresar en el casting. Ya desde ese momento quedó sorprendida. Ni hablar ahora que se ve en la semifinal y ahora también. Quiere, va por todo, va por el campeonato. ¿Vos te imaginabas cuando te anotaste que ibas a ingresar en la competencia, que ibas a pasar el casting y que ibas a llegar hasta acá? No, ni loco. Ya cuando... No, bueno, yo me envié la solicitud porque fue como un desafío con mi novia de... ¿Manda? No, ni loco. ¿Voy a mandar yo? No, manda. Bueno, y entre los dos dijimos, bueno, mandemos. Mandé. ¿Mandaron los dos, no? No, no, mandé yo, pero entre los dos. Ella me ha ayudado a filmar. Y dije, bueno, ya está, quedó ahí. Y cuando me llamaron, fue... ¡Wow! Me llamaron. ¿Dudaste ahí? Sí. ¿Dudaste ahí? ¿Dijiste si voy o no voy? ¿Digo que sí o digo que no? Totalmente. Sí, ni hablar. Y cuando fui al casting en el que tuvimos que cocinar, estaban las cámaras, que nos hacían preguntas, que estaba como... ¿Qué es esto? Todo muy nuevo, todo muy raro. Bueno, evolucionó un montón, Facundo, porque ahora habla hasta por los codos y entiende los platos de una manera que ni te cuento. Casi que se convirtió en su propio abogado defensor. Bien, me gusta. Vamos a hacer un repaso, ¿les parece, de cómo está la tabla de cuchillos dorados hasta el momento? Ahí la vemos a Nanu, que va a la cabeza con ocho cuchillos conseguidos, le sigue Facundo, que tiene seis, y Vicu, que tiene cuatro cuchillos dorados. Estamos a la mitad en esta semifinal que consta de cuatro jornadas. Cocinaron en dos oportunidades, en dos jornadas, y quedan dos por delante, la de hoy y la de mañana. Así que puede pasar absolutamente cualquier cosa respecto de los cuchillos. No se desconcentren. Ahora sí, les vamos a dar la bienvenida, con un fuerte aplauso, por supuesto que se lo merecen, a los señores del jurado. Hola, Silvia. Hola, Cristina. Hola, Cari. Hola, Mauri. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento. La verdad, Cari, dejame de felicitar a estos cocineros. Primero decirles que los apreciamos un montón. Es muy lindo verlos llegar a cocinar, a grabar, porque tienen muchas ganas, mucha actitud. Y lo que hicieron ayer, a mi entender, fue digno de tres campeones. Yo creo que ya están en el nivel de ser los tres un gran campeón de gran premio a la cocina. Así es. Claro, sí, ¿no? Sí, totalmente. Está difícil, se les hace muy difícil todos los días, además de decidir cuál es el ganador en cada plato. Nos hacen trabajar mucho, Cari, nos hacen trabajar mucho porque realmente tenemos que ponernos muy minuciosos, son excelentes cocineros y yo los felicito por haber superado todos los obstáculos internos y externos que atravesaron para llegar hasta acá. Ya son ganadores, pero bueno, quedan tres días muy picantes. Mauricio, ¿nos vas a transmitir algo de tu magia? Chicos, en este tiempo espero haberles dado algo para poder pedirles a Nadia, a Facundo, a Vicky, algo a cambio. Si aceptan, se los digo. Nadia, Facu, Vicky, los tres, quiero que sean los ganadores. Fíjense cómo le hacen. Bien, Cocineros, llegó el momento de la prueba de beneficio. Vamos a ver quién es el cocinero que obtiene la ventaja y trabaja solo en su estación de cocina. ¿De qué se trata la prueba en el día de hoy, Cris? Cocineros, hoy trabajará solo en una cocina y quizás obtenga un beneficio muy importante. ¿Quién haga la mejor bechamel en cinco minutos? ¡Ay, qué lindo, Milita, prueba! Cocineros, les voy a pedir entonces que se ubiquen en las respectivas estaciones de cocina. Cuando yo dé el aviso de que empieza a correr el tiempo, destapan los ingredientes y se ponen a trabajar, ¿de acuerdo? Mucha suerte para los tres, cinco minutos para esta prueba a partir de ahora. Bueno, Cris, una bechamel, una salsa blanca, que es el nombre que le decimos todos en casa. La cica es algo muy tradicional, es antiquísima, deberían saber ya su técnica, dominarla. Es una soncera, pero tiene sus técnicas. Cocinar bien la harina, la cantidad justa de manteca para que no sea grasosa, la cantidad justa de leche, darle buen sabor. Hay sazón, hay condimentos típicos de la bechamel, que sea, que corra, cremosa, que cuando uno pase el dedo por la cuchara, se haga una linda línea y tiene que ser rica y cremosa. Y cremosa. Algunas cosas a tener en cuenta. Imagino que no quieren. ¿Gusto harina? No. Ni grumo. Eso, le iba a decir, que no haya ni un grumito. Yo esto lo daba por hecho. Lo ha presentado, pero bueno, es el dilema de la gente cuando hace salsa blanca, por ahí no de ellos que son excelentes cocineros, pero bueno, podría pasar en el apuro, Cari, que quede algún grumo y no queremos. Todos arrancaron, por supuesto, por el rum, se llama, ¿no? Esta preparación de manteca y harina que se cocina. ¡Grande, Cari! Ay, pero chicos, por favor. ¡Sí! He hecho un montón de salsa de bechamel en mi vista. ¿Sabés qué, Cari? Sí. La bechamel es base, por ejemplo, de suflés o para hacer croquetas y también es una salsa. Todo tiene que ver con la cantidad de leche que uno agrega y esto también es la magia de poder entregar bechamel que nos seduzca en su textura como lacris. ¿Y cómo diferenciarse? ¿Cómo va a hacer que su bechamel sea la mejor en comparación con el otro? Bueno, no se olviden de la sazón. La sal indicada, la pimienta indicada, la nuez moscada indicada, eso puede llegar a ser un éxito en su bechamel. Quedan 30 segundos, cocineros. Algunos ya están sazonando. 10 segundos. 5 cocineros. 5 cocineros. 4, 3, 2, 1. Manos atrás, por favor. Dejamos de trabajar. Gracias, Vicu. Gracias, Facu. Gracias, Nanu. ¿Se tienen fe con la salsa bechamel? Sí, dice Nanu, Facu. Sí, dice Facu. Y con ese gesto así como cancherito que se la sabe toda. Vamos a ver cómo le va. Vicu, ¿estamos bien? Ya está Cime, que viene con las cucharitas. Traje tres cucharas. Y es la integrante del jurado que se va a arriesgar a probar una bechamel. ¿Qué me puede pasar? No, bajo presión. Sí, totalmente. Bueno. A ver. Hola, Vicu. De textura, la veo bien. Supongo que otra, una cosa que no dijimos que puede pasar, Cari, es que se queme el fondo y que uno con el batidor levante partes marrones y se vaya mezclando con la salsa blanca. Y que es el sabor a quemado en la salsa. Exacto, suele quedar el sabor a quemado. Tiene muchas puntitos, pero me parece que suele ser de pimienta, ¿no? Y no es mojada. Sí, tiene pimienta, no es mojada y sal. Bueno, de textura está bien, el sabor está suave. Voy a probar las otras. Voy a probar las otras. ¿Está cremosa esta? ¿Algo del que pido curado? Está cremosa. Puede haber un leve gusto de harina cruda. Me voy para allá. Adelante. Hola, Nanu. Hola, Simen. Muy buena textura, los mismos puntitos, pero que no son de quemado. Ahora lo voy a probar, pero en el fondo no se ve nada quemado ni tostado. No hay ningún grumo, en ninguna de las dos, eh. Viku no tenía grumos y Nanu tampoco. Está suave. No tiene gusto ni la cruda. Me voy para allá. Bien. A ver. Está suave de sabor. Me hubiera gustado más sal en las dos. Un poquito más de sal en las dos. Hola, Facu. Vamos a ver acá. Bueno, la verdad es que, Cari, los tres hicieron bechamel con la misma textura, la misma cremosidad. Sí. Todas tienen puntitos, Facu tampoco tiene quemado en el fondo. Voy a probar la tercera. No tiene puntitos. Tiene la cruda. Tiene mejor cantidad de sal. Es como que me da bronca, Cari, porque no quiero que se gane todos los comodines. Es imbatible. Es imbatible. Y lo justo es justo también. Lo justo es justo. Es la que mejor condimentada está para mi paladar. Así que el comodín lo gana nuevamente el señor Facundo. Muy bien. Bien, Facundo. Bueno. Es la tercera vez que el señor Facundo va a trabajar cómodo, con toda la estación de cocina para sí mismo, con los dos hornos. Bien, Facu. Ganado en buena ley. No sé cómo haces. Lo dije en el tape. ¿Y si no es hoy? ¿Qué dijiste en el tape? Era por todo. Siempre. Siempre. Sí, una cosa es la idea, la intención, la voluntad y lo otro conseguirlo. Pues tengo la congruencia de acompañarlo. Es como que te acompaña todo. La suerte, la estrategia, la capacidad. No sé. Bueno, bien. Vas a querer trabajar. Imagino en esta estación de cocina, que es en la que te sentís cómodo, donde venís eligiendo habitualmente trabajar. Y solito. Así que, Nanu. Y bueno, ahí, con Bicu va a trabajar Nanu en la misma estación de cocina. Y Lau, vas para acá, acompañas a Nanu. Así están ya ubicados en sus respectivas estaciones de cocina. ¿Les molesta un poquito esto, cocineras? Esto de que Facundo, no sé cómo hace, pero siempre termina consiguiendo el beneficio y la ventaja. Igual puede tener una ventaja estar las dos del mismo lado. ¿Cuál sería? Que quizás uno saca y sacás cosas de más y el otro se olvida, entonces, en esa nos va a pagar porque lo tenemos cerca. Y se pueden preguntar cositas, como ayudarse. Sí, igual Facundo creo que no tiene ningún problema en cruzar la cocina y venir a pedir algo si se lo olvida, ¿no? No, lo hacemos todos, pero quizás está como más cerquita. Pasa mano, se sienten acompañadas, respaldadas. Y hay dos asistentes ahí atrás que pueden colaborar con una o con otra. Bueno, está bien. Es la manera de siempre tratar de mirar la mitad del vaso medio lleno. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte conocemos la consigna del día de hoy y arrancamos a cocinar. Ya venimos. Ahora podés adquirir los productos Zafirus ingresando en la web o a través de tu revendedora de confianza. Hacé como yo, que ya me enamoré de Zafirus. Entra en tiendazafirus.com.ar Zafirus, Zafirus, que rica es fragancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendazafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Seguimos en el gran premio de la cocina en esta semifinal que está imperdible. Facundo nuevamente ganó la prueba de beneficio. Va a trabajar solo en su estación de cocina. Bien, cocineros, atención. Porque llega el momento de conocer de qué se tratan las consignas del día de hoy. Pero son los tres tan buenos. Tienen un nivel tan alto que los señores del jurado los siguen poniendo a prueba. Ayer los pusieron a prueba con la velocidad y la rapidez. Y hoy van a poner a prueba su estrategia. Así que ustedes van a tener que decidir qué plato va a preparar un compañero. ¿De acuerdo? Vamos a conocer cuáles son las opciones que tienen y después me cuentan qué deciden. A ver, señores del jurado, ¿de qué opciones estamos hablando hoy? Cocineros, sin dudas, ayer demostraron que pueden ser muy rápidos. Hoy queremos ver qué tan buenos son en la estrategia. Y como compañeros, ahora es hora de elegir. A los 25 minutos las opciones son fuente de buñuelos de choclo y puerro o una fuente de aceitunas a la ascolana. A los 50 minutos tienen que elegir entre 3 soufflé de calabaza y queso azul o 3 platos de gnocchi de remolacha rellenos con una salsa. Facubiki Nanu. A los 75 minutos van a tener que elegir entre hacer 3 islas flotantes con sabayón o el clásico postre tiramisú. Muy bien, Cocineros, ya conocen las opciones. Facundo, ganaste la prueba en el día de hoy, así que vamos a comenzar por vos. Delante de ustedes tienen una tarjeta que quiero que den vuelta a todos donde están las opciones sobre las que van a elegir. Facundo, me vas a decir y le vas a comunicar a Vicu ¿Cuáles son las preparaciones, las 3, que elegís que ella haga en el día de hoy? A los 25 minutos. ¿Qué hace Vicu? Los buñuelos. Los buñuelos, Vicu, para los 25. A los 50 minutos, ¿qué tiene que preparar? Los soufflé. ¿Suflé? Ay, puse una cara como de que no sé si me gusta, Vicu. Y a los 75 minutos, ¿qué hace? ¿Isla flotante o postre tiramisú? Isla flotante. Isla flotante. ¿Te sienta bien esta decisión de Facundo? ¿Crees que lo hizo para beneficiarte o lo hizo...? No sé. Ay, a... Facundo, ¿lo hiciste para perjudicarla, para complicarla, para beneficiarla? Son 6 platos, así que es lo mismo. Uno tenía que darle. Ah, está bien. Él se saca el problema de encima con una rapidez. Bueno, Vicu, vas a ser la encargada de elegir las preparaciones que va a hacer Nano en el día de hoy. Ah, yo pensé que iba a elegir el todo. No. Yo también. Uh. Ay, no sé. A los 25 minutos. Las aceitunas. Aceitunas a la ascolana. ¿Sabes? Porque no sé qué son y quiero ver qué son. Y sé, uy, como ella hace siempre. Ella se va a encargar bien. No, porque la rompe. Nanu, ¿vos sabés lo que son las aceitunas a la ascolana? No tengo idea. Hermoso. Bueno, la complicaste un montón. A los 50 minutos, ¿qué va a preparar Nanu? Los ñoquis de remolacha rellenos con una salsa. ¿Y a los 75? Hay un tiramisú. Bueno, así vamos distinto uno. Dale. Bueno, Nanu, acá hacemos el menú entero. De este lado. Claro, exactamente. Lo que no me tocó a mí se lo doy a Nanu. Nanu, es tu amiga. ¿Te trató bien? Súper. Con mucho amor. Con mucho amor. Vamos a ver cómo resulta. Nanu, ¿vas a ser la encargada de decirme qué platos va a realizar en el día de hoy Facundo? A los 25 minutos, ¿buñuelos o las aceitunas a la ascolana? Las aceitunas. ¿Sabés lo que son vos? No, pero me imagino. Ay, qué intriga, por el amor de Dios. A los 50 minutos, ¿qué prepara Facundo? El soufflé. Suflé de calabaza y queso azul. Y a los 75 minutos, las islas flotantes. Las islas flotantes. ¿Por qué las islas flotantes, Nanu? ¿Por qué? Les contaba justo cuando entramos que es mi postre favorito. Es cuando cumplí 15. Sí. Nadie comió islas flotantes de la mesa dulce. Y yo me la llevé a mi casa. ¿Y te la fuiste comiendo con el correr de los días? Hasta que mi mamá me la tiró. Bueno, no sé si le hiciste un favor. Es complicado hacer islas flotantes y que queden bien. No es tan sencillito. Es momento de ingresar al súper. Van a tener dos minutos para ingresar solo los cocineros en esta oportunidad. Y a los 15 minutos van a tener la posibilidad de volver a ingresar al súper. Se va a abrir a los 15 minutos, una vez arrancado a cocinar, por otros dos minutos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna duda? Muy bien. Les pido que se laven las manos de a uno y sin encimarse, por favor. Muy bien, cocineros. ¿Ya están todos con las manos limpias? Acá, Nanu y Bicu. Los barbijos, Nanu, por favor. Facu, barbijo. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la cabecita, no para de pensar de ellos. Claro, todo lo que necesitan del súper. Bien, van a tener dos minutos en el súper a partir de ahora. Cuidado, Lau. Voy atrás. Hay harina acá. Cuidado. Sí. Juli, ahí están los champiñones, mirad. Hay distintas preparaciones en el día de hoy, según los distintos tipos de entrega y los tiempos también. Quiero saber, a ver si me aclaran un poquito el panorama, señores del jurado. ¿Había alguna preparación que era más complicada que la otra? Cari, mirad, en la primera entrega, a los 25 minutos, hay dos preparaciones. Hay una fuente de buñuelos, choclo y puerro. Es bastante simple, se les suele dar al inicio de la temporada, así que no deberían tener problemas. Así que el choclo esté a punto, que los puerros estén precocidos, que logren una buena fritura. La segunda presentación es simple, pero lleva mucho tiempo. Quizás a nano, que es un poco más lenta, hay que ver. Son aceitunas, que están rellenas con un relleno de carne, que hay que empanarlas, freírlas. Tiene que generar una fuente, hay que trabajar mucho. O sea, no es difícil en su hechura, pero hay que dar mucho trabajo, así que hay que ver cómo lo solucionan. Es fundamental en el día de hoy, como lo fueron en los días anteriores, la organización y el momento en que empiezan a trabajar con cada plato. Se termina el tiempo, nueve, ocho, ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Apa! Bien, salieron todos a tiempo. Acá se acaba de caer algo. ¿Qué es esto que se cayó? Agua de las hierbas, me parece. ¿Cómo? Agua de las hierbas. Ahora vamos a secar, traten de no caerse, de no resbalarse. Y dejaron claro, se ve que en la desesperación ellos, ¿no? Dejaron las dos puertas abiertas de la heladera. Estoy acá, ¿eh? Ya voy, ya voy. Ay, por favor, qué lío que han hecho en el día de hoy. Los disculpamos porque sabemos que están nerviosos, ansiosos, un tanto desesperados. Cocineros, asistentes, respiren. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás lista? Se perrió una maratón. Una maratón hicieron ahí adentro. ¿Están listos por acá? Bien, mucha suerte para los tres. Llegó este momento que tanto nos gusta. ¡Tiempo de cocinar! Yo saqué fuente de horno. Cualquiera. Tomá. Un poco creo que me olvidé el puerro. No importa, si tengo... No, ahora los agarramos, sí. Vamos a ver qué es. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Por eso encontrás las ofertas más convenientes. En Bea, estás ahorrando bien. En Bea le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. Segundo al 50 en conservas de pescados y frutas, mermeladas, chocolates y bombones. Además, segundo al 70 en shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares. Encontralo en vea y en veadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Bueno, cocineros, lindo desafío del día de hoy, ¿eh? Me gusta, ¿eh? ¿Cómo venís, Facu, con esto? Bien. Estoy marchando el relleno de las aceitunas. Sí, tengo la carne, voy a hacer un sofrito de cebolla, carne y un poquito de hongos. Ok, y fíjate que tenés que hacer varias aceitunas para hacer una fuente. ¿Y la fuente la agarraron? No, la vamos a sacar después de la vaquilla. Lo que es vaquilla lo sacamos después. Ok, bueno, agarren una fuente donde la cantidad que pongan no queden bailando, que sea algo lindo de la presentación. Es una preparación muy simple. Lo único, hagan un relleno bastante rápido para que se lograr que se enfríe. Así que trabajar con el relleno frío va a ser más fácil. Abrir un poquito las aceitunas, ¿no? Y rellenarlas y después pasarlas por... Ok. Lo que vos vas a hacer también a veces se hace es que esas aceitunas las lavas un poco con agua fría, le sacaste un poco a la almohela para que estén más suaves. Ah, eso. Y después las rellenás. Ok. Ok, perfecto. Una buena inglesa y listo. ¿Eso qué es? ¿Una salsa en paralelo para ponerle? Ok. Me gusta. Acordate que esto es comida italiana, ¿no? Así que todo lo que vaya por el lado de los italianos va bien. Perfecto. Te veo bien. ¿Y los champignones para qué son? Para el relleno. Para el relleno. Bueno, fíjate. ¿Eso lo decía la receta o no? Tengo que decir la receta de la letra. No, no. Pero es una receta antiquísima italiana, ¿no? De hecho, acá la hace muy bien Donato de Santi, que es un genio en su restaurante ahí en Palermo. Le ponen carne y la carne está un poquito tomada. Entonces, cuando vos rellenás la aceituna, no hay nada que salga para afuera. Si vos le ponés hongo, para mí puede quedar muy rico. Tené cuidado que no tenga mucho líquido si se te exploten. Si lo haces bien y suma, va bien. Yo te diría que más que hacer champiñones en tu lugar, cuidaría que no se queme la cebolla. Sí, perfecto. ¿Ok? Pero viene bien. Pusiste el aceite a calentar y una buena empanada, una buena inglesa. Y hoy sí, ¿eh? Acuérdense que hoy volvimos a la consigna que hay que hacer muchas cosas en paralelo, ¿no? Exacto. Porque vos tenés la segunda entrega, tercera. Hay que preparar cosas ahora para llegar en tiempo y forma. Perfecto. ¿Alguna duda sobre las otras presentaciones? El suflé y la isla flotante. Bueno, el suflé, una buena bechamel. Hoy ya la practicaste y vos la salió muy bien como base, ¿no? Ajá. Y unas buenas claras montadas. ¿Y después el tiramisú? No. No. La isla flotante. No, la isla flotante. Opa, me gusta. Bueno, vas a tener que volver a batir y ahí lo que tenés que hacer es con tiempo al horno a baño María y ahí hay que tener un poco de técnica. Es simple, pero la verdad que lo malo de la isla flotante es que uno la manda al horno y no sabe cómo le está saliendo. Hacer un buen caramelo para los moldes y después cuando pase Mauro le puede dar un poco más de detalles. Bien. Perfecto. Gracias. Bueno, muchísima suerte. Nos vemos en un rato. El Hot Sale llegó a San Cristóbal Seguros. Obtené un 20% de descuento en tu seguro automotor y hogar. Aprovechar hoy ingresando a www.sancristobal.com.ar San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Tu comercio está mejor cubierto con San Cristóbal Seguros. Contratá hoy con tu productor asesor o ingresando en www.sancristobal.com.ar San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Bueno, acá, Bicu, ¿cómo vienen? ¿Ustedes tocó los buñuelos? Sí. ¿Cómo vienen con eso? Bien, ahí vamos a salitear el choclo. A ver, tenemos el engrudo listo, después le agregamos el puerro. Ok. Y pusimos dos caceroladas con aceite para llegar a hacer la fuente. ¿Y el puerro lo van a precocinar? ¿Sí? No, creo que lo vamos a poner crudo para que le dé otra. Lo que pueden hacer es rallarlo bien finito para que el tiempo de la fritura se cocine y no quede crudo. Y con el choclo, apúrense. Sí, sí, ya lo ponemos. Ya, ya, ya. Y hagan la cantidad de choclo. Sí, que sí. Sí, es mucho eso. Estamos bien. Por ahí podés picarlo. El ajo ese, si ves que no se cocina, sacalo, poné un poco menos. Una consulta. Sí. La isla flotante. ¿Cuánto lleva de horno, Aprox? Depende del tamaño. ¿Lo vas a hacer en la fuente o lo vas a hacer individuales? No, no, voy a hacer individuales. 18 minutos. Perfecto. Después del baño María y no lo llenes del todo. Acá vos podés jugar, lo que te pidió Mauri hoy cuando entraste, es decir, buscá volumen, decoración, hacer un plato más chico. Y otra consulta. Bien decorado. El soufflé, Aprox, no. El soufflé y 20 minutos tenés, ¿eh? También, fíjate el tamaño. Lo quería mandar temprano. ¿Agrate los ramequéns, los moldes? ¿En estos? Sí. Sí, en realidad, ahí puede ser, en realidad el molde ideal es el que... Sí, pero no, no los viste. No deben estar atrás, capaz. Ahora los agarro cuando vuelvo. Esos moldes están mejor porque calientan mejor. Lo que sí, poné manteca, miga de pan para que se agarre bien cuando llenes. Genial. Cuando ponés la mezcla del soufflé, que no se toque con nada para que pueda crecer. Sí, como los de chocolate. Y dejarlo a tres cuartos o por la mitad, cosa que llene y quede bien sostenido. Y para la última entrega ya están, están encaminados. Acá lo único que yo veo es el tema del choclo, ¿eh? Ya te debería estar cocinado. Ya pule, mételo y poné un toque sin más de... Mucha suerte. Cambio la sartén, si no. Cambio la chapa. Y acá del equipo, ¿cómo viene? Bien. Bien, venís con un relleno simple, me gusta. Esto que es carne picada, ¿qué más le pusiste? Carne picada, tiene ajo ralladito. Ok, me gustó eso. Bien, orégano, ají molido, nuez moscada. Ok. Acá tengo un poco de queso rallado. Bien, como más tradicional me gusta, Nanu. Fíjate eso, de darle color, de dorarle un poco. Si está tres cuartos de cocción en el relleno no pasa nada porque le tenés que poner poco y se termina de cocinar en la fritura. En la fritura, genial. ¿Hicieron la inglesa para empezar el empanado? Sí, la tengo ahí en el costeito. Bueno, acá es lo que les sugiero a las dos, a pesar que tienen que trabajar para las otras entregas. Sí. En el momento de rellenar, es un trabajo medio chino, por más que sea italiano el plato. Así que pónganse las dos, va a ser una buena cantidad y empiecen a freír y siguen con el otro trabajo. Bien. Ok. Genial. ¿Alguna duda? Creo que no. ¿Le van a hacer una salsa de las aceitunas a las colanas o no? No lo había pensado. Bueno, pero decíselo por ahí una salsa de tomate, un pesto, algo con alcaparras. Ah, bueno. No sé, algo con tomates, algo que acompañe, puede ir muy bien, una lioli si tienen ganas de trabajar o nada. Pero por lo menos que agarren una linda fuente, no muy grande, para que la presentación sea linda. Bien. Y un pequeño consejo que le di a Facu recién es quizá las aceitunas. Si están en salmuera, pruébenla. Si están muy fuertes. Le pedí al agua a la salmuera. No, la chiquita tengo. Bueno, me gusta. Gracias. Estás más rápida hoy que Facu. ¿En serio? No, la tenía acá. Eso me pone recontentado. Gracias. Mucha suerte. Facu, dime tú, que le pongo una cantidad. Pone, a ver, muéstrame. Ahí, revolvelo bien por todos los bordes. Muy bien, cocineros, asistentes, prepárense. Se va a abrir el súper. Recuerden que pueden ingresar uno solo por dupla. O el cocinero o el asistente. Se abre el súper por dos minutos a partir de ahora. ¿Qué? Platos y ¿qué más? Tengo, tengo, tengo. Verduras. Choclo. Ramequín, ramequín. Los ramequín. Voy. A ver, Laura. Sí. Porro, 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 porro. 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 La lista. Limón. Y estoy acá con los señores del jurado y quiero hablar con Chris en esta oportunidad porque él hizo la recorrida por las cocinas. Antes que nada, quiero que me cuentes si los viste ordenados respecto de las preparaciones que tenían que hacer que fueron elegidas por otros cocineros. La verdad, lo que vi, Cari, es que después de la prueba de velocidad, es como que se despertaron. O sea, realmente hoy el tema de velocidad no es un tema, así que está muy rápido, está muy bien. Sí. Facu le tocó hacer aceitunas, hay que ser muy rápido. A Nanu también. Y a Vicu le tocó hacer buñuelo. A Facu lo vi como siempre, muy rápido, muy certero, sabe lo que quiere hacer. Quizás haciendo una cosa de más. ¿Sabes que me gustaría que estas charlas sean como, bueno, ¿viste en esos realities que hay un confesionario que nadie te escucha? ¿Vos querés confesar algo? No, porque cuento cosas y lo pegues medio como spoileando o deciéndole algo. Contálo bajito, contálo bajito. Le voy a decir bajito. A ver qué. Hizo algo muy bueno. Él siempre hace algo de más, pero está haciendo un relleno con champiñones, con cebolla, haciendo un pesto, pero lo que yo vi es que por hacer de más, le estaban quemando las cebollas, no sé si cumpliendo con la consigna bien básica, ¿no? Bien. De estas aceitunas que tiene que preparar que se llaman ascolana. Son clásicas. Me explican qué son. Son italianas, muy sabrosas, es de la cocina mediterránea, te sobró relleno de carne, de esas aceitunas ascolanas, es una zona donde hacen aceitunas muy grandes, entonces con el relleno de carne que te sobró de alguna preparación, las rellenas, las hacen semi-milanesa y las fríen. Son muy sabrosas, pero son muy simples al estilo italiano y acá hay que cumplir con eso, ¿no? Una buena cantidad. Da mucho trabajo. Es un trabajo para no tener paciencia, para tener mucha paciencia. Para tener paciencia, para poner dedicación y hay que ser meticuloso. Y quiero decir que claro, yo las he comido, son riquísimas, tienen que hacerlas en casa. No sabía que se llamaban así, ustedes le ponen cada nombre a las cosas. Bueno, vamos a cerrar el súper. Ayer, ya pasaron los dos minutos correspondientes, cocineros, así que ya no pueden volver a ingresar. No hagan que tengamos que estar atentos, que son bravos, ¿viste? Porque mirás para acá y ellos, así que claro. Así que hay un montón de gente de producción que está atenta a todo. Bueno, muy bien, a los 25. O tienen que presentar, como en el caso de Facu, y Nanu creo que también que tiene que hacer las aceitunas. ¿Sabes qué me sorprendió de Nanu hoy? O buñuelos. Está muy rápida, Nanu. Nanu. Más rápida que Facundo. Ya está sacando esas aceitunas de la fritura, me encantó. Muy rápida con el relleno, hizo el relleno bien simple como tiene que ser. Eso que te contaba, en realidad a vos te sobra carne, los desmechabas y hacías las aceitunas a las colanas. Y Nanu fue por ahí a la simpleza y me gusta mucho, la veo muy confiada en ella y en su equipo, en Laura. Y después esta Victoria y Julián, que les tocó hacer los buñuelos de choclos, estaban un poco lentos en hacer el relleno de esos buñuelos, en hacer esos vegetales. Entonces, es cierto, sí, que uno puede hacer los buñuelos con los vegetales en crudo. Pero con choclo y puerro, a mí me hubiera gustado que le lograran una pequeña cocción previamente a poner el en crudo y a freír. Sí, me querías decir algo. Sí, el puerro la verdad es que es muy antipático cuando no está cocido, cuando no tiene una cocción previa interesante que lo suaviza. Así que vamos a ver cómo quedan. Obviamente que un poco se va a cocinar en ese buñuelo, pero no es lo mismo que si está sudado durante un tiempito con un poco de sal y bien tratado. Bueno, en los dos casos, en las dos opciones de la primera entrega de los 25 minutos, hablan de una fuente, o fuente de buñuelos o fuente de aceitunas. ¿Cuántos buñuelos mínimo tienen que traer el que le tocó a Vicu? Maury, yo lo que les sugería a los chicos es que la fuente manda. Que elijan una fuente chica y sobre ahí eligen la cantidad. Porque si vos traes una fuente enorme, no pueden poner tres buñuelos. Pero que traigan una fuente mediana... Pero si traes una fuentecita así, ¿traes cuatro? Decís que son pocos. No, no, no. Hoy estoy dando la libertad, Cari. Elijan una fuente, a mí en criterio algo intermedio, que tenga seis, siete buñuelos, depende del tamaño de los buñuelos, y por lo menos 15 aceitunas, 20 aceitunas. ¿15 o 20 aceitunas? Sí, sí. ¿15 o 20? Contá. Bueno, que sean... Se gana un antes. Mauricio, no quiero una respuesta tan amplia como la que me da Petersen. ¿Cuántos buñuelos querés que traigan como mínimo? Tres para cada uno, nueve. Que elijan el plato, que quepan unos nueve. Rocky está con hambre, ¿no? Sí. Piku, Juli, acá el jurado acaba de decir que como mínimo nueve buñuelos en la fuente. Ok. Que los hagan chicos. Estupendo. Claro. Ya los están haciendo, ¿eh? Sí, sí. Ya están sacando ahí de la fritura los buñuelos. Voy. Esperemos que... Karim, ¿qué? Qué fabuloso es el gran premio de la cocina. Sí. Que en mi entender es el mejor programa de cocina y competencia de la televisión argentina y latinoamérica. Bueno. Porque ¿sabés lo que pasa? No es simplemente un show televisivo. Los cocineros en el tiempo que están, tres meses, salen expertos cocineros en saber hacer cocina en un tiempo específico. En estos momentos de la competencia realmente es un placer. Es una fiesta verlos cocinar porque están afiladísimos, aceitados, cocinan, van, vienen y entregan siempre todo muy rico, muy perfecto. Los errores que vemos nosotros son casi nimios. Y muchos salen, Mauri, con muchas emociones de trabajo, ¿no? A ver, a ver, ¿qué problema hay? Quiero hacerte una preguntita antes de ir a ver cómo se preparan los cocineros para la primera entrega. Estoy muy de acuerdo con lo que deciden nuestros cocineros y de lo que mejoran en el transcurso de la competencia. Ahora, vos para hacer esa comparación tan exhaustiva con el resto de las programaciones, ¿te mirás todos los programas de competencia de cocina que ha habido? ¿Cari, a fin de año? O es solo tu ego, habla tu ego. No, nunca, nunca. No, no, no. Pero bueno, vos sabés que soy bicho de cable y que trabajé años haciendo programas de televisión, con lo cual me miré toda la competencia. Y aparte, déjame pasarte este anuncio, salgo de México para abajo, inundo Latinoamérica con mi personalidad y mi cocina. Me los conozco a todos y comparo. Y nosotros somos los mejores. Me encanta, me quedo tranquila. Me quedo tranquila porque entonces tenemos la justificación de que estás hablando con conocimiento de causa. Sin ego, eh, sin ego. Vamos a ver cómo están los cocineros porque en breves minutos se abre por primera vez en el día de hoy la zona de degustación. Voy atrás de Nú. ¿Cuánto? ¿200? 150. Perol. Gracias, chicos. Voy atrás, atrás. Escuchame. Decime. Tení un segundo. Poneme algo para sacar esto de la fritura. Dale. Una sartén con papel, lo que sea. Perfecto. Sí, gracias. No, no, no. Vos escuchame. Dale. Dale. Te lo sé, verdad. Listo, buscame una fuente ahí atrás. Ahí en los... Hay unas fuentes, no, hay unas fuentes grises chiquitas. Sí. Las fuentes grises chiquitas. Y una jarrita. Vamos a poner el pesto en la jarrita. Dale. ¿Listo? Listo, el pesto en la jarrita. Listo. Vamos, está ahí el pesto. ¿Quieres algo? Listo. Listo. ¿Es muy grande? Ese caramelo se puede revolver porque no tiene azúcar, para que no se queme. ¿Cómo? Ese caramelo se puede revolver para que no se queme. Decime qué querés que haga cuando usted va. Lo de los ramequín y qué más. Y qué más. El puré de calabazas y ya está. Y qué más. Dale. Fijate, avanzá con el soufflé. Yo ya dejé a la... Fijate si hay nuez moscada para poner la salsa blanca que ya la hice. Se abre la zona de degustación por primera vez en el día de hoy. Ay, qué velocidad con las aceitunas fritas. Ya está, Nanu. Acá las contaste, Nanu. Viene Facundo. Y viene Bicu. Hoy distintas entregas. Eso fue decisión de cada uno de los cocineros que eligieron lo que tenía que preparar otro en el día de hoy. Nanu y Facu tuvieron que presentar aceitunas a la ascolana. Y Bicu tuvo que presentar buñuelos de choclo y puerro. Están las fuentes, están hechas las entregas. ¿Cuántas aceitunas trajiste, Nanu? 23 y media, porque la media me la comí para probarla. Facundo, ¿vos la contaste? Una fuente de aceitunas a la ascolana. Sin detalles de unidades. ¿Cuántas dijimos? 19 a 25, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijo? 19 nunca dijo usted. Usted dijo entre 15 y 20. Entre 15 y 20. No menos de 15 y no más de 20. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la primera devolución del día de hoy. Quedate ahí atento, ¿eh? Porque ahora te mostramos un adelanto de lo que va a ser la próxima temporada, la número 12 del Gran Premio de la Cocina. Ya venimos. No es solamente cocinar bien, sino la personalidad que le pones al plato. A partir del martes 18, los equipos se renuevan. 16 cocineros entran en la carrera por el Gran Premio de la Cocina. Si me sigue la cámara cuando la tenga, la doy vuelta en el aire. 16 cocineros que deberán convencer al jurado más exigente. Yo soy gordito, mirá. Soy bien cordobés, hasta las manos. ¡Esto es un equipo! Y uno solo se llevará los 400.000 pesos que están en juego. Yo soy el próximo ganador, salido delante de todos. Yo continuo muy relajada. No, no, voy a dar todo lo posible para ganar. Es la primera tortilla que hago en mi vida. El Gran Premio de la Cocina, temporada 12. Vivilo desde el martes 18 por el 13. Banco Macro, junto al Centro de Emprendimientos del IAE, presenta Nave Federal 2021, una nueva edición de la competencia que impulsa las ideas de un país. Inscríbite hoy mismo en macro.com.ar barra naves. Vuelve la competencia que impulsa el espíritu emprendedor de la Argentina. Naves Federal, las ideas de un país. Banco Macro y el Centro de Entrepreneurship del IAE te brindan formación online para potenciar tus ideas y las economías regionales. Inscríbite en macro.com.ar barra naves. Macro, cerca, siempre. El desayuno siempre es un tema, por eso Bimbo hizo un tema sobre eso. Ahora tus mañanas empiezan desayunando, cantando y bailando en familia. El desayuno suena más rico con el pan del osito. Bimbo a la mañana, en el desayuno, rico y nutritivo, como lo disfruto, el pan que me cuida, todas las mañanas, me da energía. El desayuno suena más rico con el pan del osito. Seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos viviendo esta imperdible semifinal. Mañana sabremos cuáles son los dos cocineros que se consagran finalistas de esta temporada. Mañana. Qué lindo. Bueno, no les quiero meter presión ahora que están ocupados de otra cosa. Primero hay que pasar el día de hoy. La primera entrega está realizada. Vamos a comenzar con la devolución y empezamos por ella, que llegó primero que nadie. Por Nano, Cris. Está muy veloz y hasta está tan rápida, Cari, que se despeinó. Se despeinó. Me encanta eso. ¿Qué hacemos con ese rulo si se desarma? Y nada, me tendré que atar todo el pelo junto. Logradas, sencillas, muy bien acompañadas con la salsa de tomate, que tiene mucho sabor. Me gustó la cantidad. Quizás a alguna le faltó empanar un poco mejor, pero una gran presentación. Gracias, Cris. ¿Sí? Debo probar la salsa. La salsa complementa muy bien, Nanu, la aceituna. Está, obviamente, como toda aceituna, salada, intensa de sabor, con un buen relleno, bien apanada con su crocante. La salsa te quedó dulzona y creo que es un contraste, un balance muy interesante. Gracias, Simán. Mauri. Nanu, tus salsas son siempre ricas porque tenés la máscara de poder poner ingredientes, sucutrule y que salga bien. Esta salsa es fenomenal. Es para tener un frasquito en la cena y cada vez que uno necesita ayornar un plato, buscarla. Ahora, las aceitunas están correctas, bien, acá el desafío es que queden bien apanadas, sabrosas. La aceituna tiene mucho sabor, con lo cual inunda todo y queda perfecto. Y le agregaste mucha perfección más, está perfecto. Gracias, Mauri. Tres perfectos te mandé. Muy buena devolución la primera para Nanu, ¿eh? Muchas, muchas. Hagan estas aceitunas en casa. Si son pacientes y se animan, hacen las aceitunas, les sacan una fotito y nos la mandan arroba jepecocina, porque son buenísimas. Si no las probaron, todavía tienen que probarlas. Sí, no sé. Vamos a ver ahora cómo está la entrega de... Sí, Facundo, ¿necesitas algo? Facundo, mientras usted está acá en la zona de degustación, esperando la devolución, no puede mirar ni hablar con su asistente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cómo es usted? Siempre está tentado como a romper la regla. ¿No? A ver, pasame un trampo, por favor. Esto es la edad. Son los 23 años que tiene, ¿o no? Totalmente. Que siempre tratan de correr un poquito el límite. Es el apellido, Cari. Voy a mirar para allá, Facundo, portate bien, ¿eh? Arrancamos, Cris. Facu, el apanado, fantástico. Se quedó perfecto, con una doble capa, bien el color que lograste. Contame al final del rechazo, ¿le pusiste champiñones o no? Puse un poquito de portobelos, los salté y después la carne la apenas procesé un poquito para mejorar la textura y que entre adentro de la aceituna. Me gusta. Una buena cantidad, no te diría que excesiva, pero bien. Y me gusta mucho el color del pesto. ¿El pesto qué tiene? Tiene perejil, ajo crudo y un poquito de anchoas. Aceite oliva también. Lo mejor de esta presentación es el color de tu salsa, el sabor de la salsa, el punto de la fritura y el punto de la cocción del relleno. A mí me le gustaba un poquito más de relleno porque cuando uno cocina la aceituna se pone más fuerte de sabor y el relleno de adentro lo afloja un poco. Pero está nivel Donato de Santis. Guau, ay Donato, te mandamos muchos besos, que es amigo de la casa. Bueno, Simen, qué difícil que es contradecir al, porque es el rey del apanado de alguna manera. ¿Quién? Cristian Petersen, por qué sé. Ah, es el rey de muchas cosas. Es el rey de muchas cosas, pero tiene un emprendimiento de milanesas. Sí, sí, sí. Y dijo que el apanado estaba excelente. Yo no sé, tal vez comí, obviamente trajiste muchas aceitunas y no todas están igualmente apanadas. La que yo comí primero y ahora estoy abriendo otra, tiene el apanado demasiado grueso y una parte quedó crudo, como si la parte de adentro hubiera quedado blandita y con el gusto del pan rallado que no está crocante y que está blando, ¿sí? Por ahí fue una cocción muy rápida, capaz estaba muy caliente el aceite. Sí, lo calenté bastante porque eran piezas chiquitas, pero puede ser. La primera que comí estaba como un poco crudo el apanado. Más allá de eso, el sabor está muy bien, la cantidad de relleno y tu pesto quedó genial. Me queda la intriga, voy a tener que probar otra para ver el tema del apanado, si es parejo o si me tocó a mí una mal. Gracias. ¿Cómo le habrá tocado a Mauricio? A ver. Facu, ¿sabes que no encuentro diferencias muy abrumadoras con las aceitunas que entregó Nadia? Para mí estaba muy parejo, tiene diferencias, pero obviamente los cocineros fueron diferentes. Entregaste otro tipo de salsa que es más herbácea, no es un pesto, pero está por ahí, que acompaña también súper bien estas aceitunas. ¿Sabés qué? Te lo digo desde ya. En este plato y en los que vengan, yo me voy a basar en la experiencia a la que me remonten, porque me doy cuenta que no tienen falla ya, que cocinan súper bien. Entonces, ¿qué me hacen sentir y cuál elijo? ¿Y está muy sensible hoy? Uf. Porque hay que estar predispuesto a la sensibilidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero yo me voy a conectar con a qué emoción me llevan, qué disfruto más, qué me hace querer volver a comer, qué plato digo, Chilo, como despacito, como cuando era chico, comía despacito para que no se me acabe. Hay algún plato que lo acerca más al cántico que otro. Totalmente. Ese es el plato que va a definir, ¿no? Ese es que por el plexo le saca esa necesidad de expresarse con el cántico. Exactamente. Exactamente, bien. Busquen eso. Muy bien, bien, Facundo, buena devolución también. Y ahora vamos a ver cómo está la entrega de Viku. Ella, a diferencia de Facu y de Nanu, hoy tuvo que preparar para esta primera entrega buñuelos. A ver, Cris. Viku, la fuente de presentación divina. Los colores, el color de la fritura, la salsa que trajiste aparte, la buena cantidad, muy parejos. Eso, la verdad, que te felicito. Una linda presentación. Ahora, ¿es lindo por fuera y sabroso por dentro? Sí. O sea, dicen que no. Está mejor por dentro que por fuera, dice el abogado. Yo dije, chao, sin suicidio. Y con el alioli, mejor todavía. Se quedó muy esponjosos, crocantes. Me gusta porque la fritura tuvo exacta la temperatura. Digamos, no hay ni un atisbo de grasitud, de grasa, de fritura. Eso me gusta mucho. El sabor del puerro está muy bien logrado. Pero quizás tacaños con el choclo o no. No, le pusimos bastante. Es más, hicimos menos del que habíamos hecho para que no quede tan dulzón y quede con puerro. Bueno, ahí es como en el amor. Hay muchas matices, ¿no? Hay diferencias. Si uno está caño, no está caño. ¿En el amor usted está caño? No, pero hay gente que es cariñosa o no. ¿Usted es cariñoso? Soy muy cariñoso, Cari. Muy cariñoso. Me gusta mucho la previa. No le voy a seguir haciendo preguntas para no meterlo en un problema. Sí me... Bueno, Viku, tu salsa, ¿qué es? ¿Una lioli? Sí, una lioli. Está muy sabroso. Levanta mucho la preparación y los felicito por haber hecho dos cosas que no estaba pedido y lo hicieron y siempre suma un montón. La fuente es abundante. Habíamos pedido tres por persona. Hicieron más que eso. Y los felicito. Ahora, creo que perdieron una oportunidad en el sabor del buñuelo. Está bastante suave y como masudo, si esa palabra existiera. Tiene como mucha masa, con bastante harina. Para mí, Cris lo marca como esponjoso, pero para mí es como un poco tosco para hacer un buñuelo. Y pierde el sabor del puerro cuidado y del choclo. No encuentro tanto dulce en ese lugar. Con el alioli levanta muchísimo. Eso te lo tengo que decir. Mauri. Y continúo. Gracias por entregar un alioli, que es algo que no está en la consigna. Y lo entregaste para exceder y generar un mejor puntaje. Y está muy rico. Está muy rico. Tus buñuelos también están muy ricos. Y hay diferentes buñuelos. Algunos le ponen montonazo de verduras o las trituran un poco para que se junten con la masa. Hay otros que ponen tropezones y está ahí presente, pero no tiene un despliegue en donde el vegetal está muy presente, sino más la masa. El tuyo fue más por dejar más masa, que haya tropezones ligeros por aquí y allí, que lo torna correcto, lo torna agradable, rico, sabroso. Gracias. Bien, buena devolución. Qué lindo comienzo para los tres en el día de hoy. Cerramos la devolución. Ay, se fueron. Corriendo. Ay, pero qué veloces, qué rápidos. Qué atléticos que son nuestros cocinas. Están desesperados por volver a las cocinas porque tienen que seguir trabajando. Tienen una entrega que presentar a los 50 minutos. Y atención, Facu y Bicu tienen que presentar tres soufflés de calabaza y queso azul. Y Nanu debe presentar tres platos de gnocchis de remolacha rellenos con una salsa. Vamos a verlos. No hay nada que quitarle. Perdón. Porque yo te dije, igual es parte de puré, bechamel, queso azul. Bien. ¿Vale? Pero igual va a estar bien, pero por favor. No es mejor. ¿Hay más merengue por si hay que hacer la de estas de nuevo? ¿Qué? Sí. Hay más. Tienes acá el mixer. ¿Quieres hacer el mixer? ¿Me pusiste harina? Sí, harina. Bien, perfecto. Ahí le saco el exceso nada más. Puedes ponerle yemas. ¿A esto? Sí. Te pide yeme la receta si querés. ¿Hay más bechamel? Sí. ¿Esas son las claras mías? Sí. Perfecto, gracias. Tienes yemas, harina si querés, el mixer si querés, miel, le puse un poquitito. Esa tabla está limpia, ¿no? Sí, está limpia. Lo tienen ahí adelante, dividido en un mitad y mitad. Yemas. ¿La crema no es batida? No sé, no dice. ¿Ves a ver? Le voy a poner tres. Vamos, poniéndelo, poniéndelo. Dame una... ¿Por qué no le damos con la mixer a esto? Con el mixer... Ah, vale, vale, quiero probar. Mmm, está rico. Mezclar un chiquitín más. ¿Listo? Sí. Y ya, yo le incorporo las claras y vos traeme los ramekins. Bueno, ¿cómo viene por acá? ¿Cómo viene Nanú? Complicadísima. Complicadísima, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque nada. ¿Qué pasó? Tuvimos un accidente. No, no. No se avanzó nada de los... Los ñoquis. Los ñoquis. Nada de la papa, ok. Bueno, con la salsa. A ver, ¿tenés algo de papa cocida o nada? Nada. No, no, remolacha. Ok. No sacamos papa. ¿Lo vas a hacer solo con remolacha? Solo de remolacha. Bueno, está bien. Bueno, fíjate que no aclara. ¿Vos te acordás que hiciste en algún momento gnocchi soufflé? Sí. ¿Te acordás con esa técnica? Por ahí te convenga más ir por ese lado. Pasa que son rellenos. Son rellenos, tenés razón. Mirá, me lo decís vos y yo te lo tendría que decir a vos. Bueno, no, no vas a poder ir por ese lado. No importa. Bueno. Vamos a ver qué sale. Ojo, porque lo que no tendría que pasar acá, Nanu, es que quede demasiado dura la masa. Sí. Y eso es como súper importante. Sí. O sea, agregarle la menor cantidad de harina que puedas. Ajá. Y el consejo que damos siempre que es armen uno, prueben de hervirlos y quede armado, ya está, no le agregás más harina. Genial. ¿Sí? Nanu, ¿por qué lo vas a rellenar? El agua. Queso azul. Bueno. ¿Y la salsa? Acá crema de champiñones. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no arrancaron con nada? No, como metí con el postre y... Uy, perdón, sí. Y te olvidaste. Arrancaste con el tiramisú. No, me fijé las remolachas que estaban, viste, y le faltaba. Entonces, ¿voy, chicos? Sí, tú solo con eso. Bueno. Nanu, entonces, ¿la salsa para dónde cuál va a ser? Cuidado. Una crema de champiñones. Cuidado, Nanu, que voy con aceite. Bueno, perfecto. Crema de champiñones, ñoci de remolacha y queso azul. Sí. Si vos ves que estás muy complicada con eso, bueno, ahí ya la veo que va avanzando lau, pero de última haces una crema más sencilla. Crema, lau, crema. Sí, ya tengo, ya tengo. Sí, una crema más sencilla y por ahí dorar bien lau esos hongos. Sí, sí, sí. Sí, hongo fuego bien fuerte, no toquetearlos mucho y no ponerle... ...sal, porque si no se van a empezar a caer y van a quedar medio babosos. Sí. Ok. Bueno, te dejo tranquila porque veo que estás con muchas cosas. Gracias, Yme. Vengo para acá para ver cómo vienen Bikku y Juli. ¿Cómo están, chicos? Bien, tenemos ya los suflés en el horno. Bien, genial. Y vamos a... Perdón. Si estás agitada desde hoy, la bailarina. Sí, estoy corriendo mucho. Sí, no sé por qué me agito todo. Suflés en el horno. Sí, y ahora vamos a marchar la isla flotante. Ya tenemos los moldecitos que los vamos a caramelizar. Perfecto. El zamballón va a la minuta. Bien. Bueno, hicieron caramelo a seco, ¿no? Sí. Ese caramelo, por ahí, cuando lo querés desmoldar la isla flotante, se te pega un poquito. Lo iba a cristalizar, ¿no? Bueno, mi consejo... Decime. Mi consejo cuando lo saquen es que una vez que ya sale del horno y la isla flotante esté cocida, le pones con una cucharada agua hirviendo entre la isla flotante y el caramelo y vas a ver que solo va a despegar. Sí. Agua hirviendo, una vez que sale de la cocción, la isla flotante ya está cocida, se contrae un poquitito. Entonces entra entre la isla flotante y el caramelo un poquitito de agua, unas gotas de agua hirviendo y eso afloja el caramelo. Porque el caramelo seco con la isla flotante como que se pega y le cuesta salir, ¿sí? ¿Las enfriamos antes de desmoldarlas o...? Sí, enfríenlas un poquito para que se asienten, ¿sí? Perfecto. Pero no en el abatidor, un poco acá a temperatura ambiente para que se asienten un poco. ¿Y ahí qué estás haciendo? Las claras para la... Para la isla flotante. Para la isla flotante. O sea, ya el suflé lo tiene totalmente avanzado. No tiene más nada que hacer. No, la decoración por ahí, una tuil, algo de queso, algo para sumarle. Eso me parece que está bueno. Eso vamos a hacerlo ahora ya. El suflé es una textura muy... Pero queremos marchar... Cumplir con... Cumplir con las consignas antes de exceder. El suflé es una textura muy, muy suave y le va a venir bien algo. Colocante me parece algo súper inteligente de su parte. Bueno, les decido mucha, mucha suerte. Gracias, Sima. Y me voy a ver cómo viene Facu. Continúa el Hot Sale en Fravega. Ofertas que queman con hasta 40% de descuento. Hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. No te lo pierdas. Mirá. Continúa el Hot Sale en Fravega. Ofertas que queman con hasta 40% de descuento. Hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. De TV, celulares, notebooks, electrocalefacción, muebles, herramientas, colchones y más. No te pierdas el Hot Sale en Fravega. Bueno, ¿cómo viene por acá, Facu? Todo bien. Ya tengo el suflé en el horno. Sí. Le voy a hacer una salsa de queso azul y voy a hacer tal vez una estuil de queso también. Perfecto. Bueno, los chicos también estaban contándome lo mismo. Me parece que es interesante el sumar una textura crocante a algo tan blando, tan tierno como un suflé. Puede quedar bien. Si llegan, llegan. Si no llegan, no llegan. No pasa nada porque no es parte de la consigna. Es algo que ustedes le suman. Bien. Perfecto. Así que los veo bien por ese lado. Con respecto a la isla flotante. Sí. Bien. ¿Cómo es el punto? Porque está ahí hace rato ya, pero... ¿Tiene que ir frío? Sí. ¿Tiene que ir frío o tiene que ir frío? ¿Le podés pinchar un cuchillo y si sale seco ya está? Listo. ¿Tiene que ir frío, tibio? Tiene que ir frío. Listo. No la manden al abatidor. Con que esté a la temperatura ambiente va bien. O sea, perdón, enfríenle un poquito a temperatura ambiente y a la heladera, pero no al frío del abatidor. Listo. No le va a ser bien. Ok, buenísimo. Y si les cuesta desmoldarla, les contaba a los chicos que les pueden poner unas gotitas de agua hirviendo entre el caramelo y la isla flotante. Buenísimo. Que van a ver que se contrajo un poquitito. Ok. Si les cuesta desmoldarla. Si no, sí. La desmoldan bien porque la salsa de caramelo ya está, pero si llega a pasar que se les complica, lo pueden resolver de ese modo. Cómo no. Perfecto. Y, bueno, ¿alguna otra duda o pregunta o algo que tengan? No, era eso más que nada, lo de la isla flotante. Porque viene el horno como que subió y después bajó, ¿es normal? Sí, sí, es normal. No pasa nada. Las veo bien, la verdad es que las veo bien. Hay una que está un poquito torcidita, pero es algo que suele pasar con la isla flotante. Y va a dar vuelta, ¿no? Por ahí tenía algún globo de aire en el medio. Lo que uno tiene que tratar de hacer cuando hace isla flotante es pasarle muchas veces una espátula o una cuchara antes de mandarla al horno para que no queden grumos grandes en el medio porque si no el aire hincha dentro del horno y crece más una parte que otra. Por eso acá... Igualmente pensamos hacer tres más de vuelta por si las dudas. Si llegan, fantástico. ¿Solo hay tres acá? Solo hay tres. Bueno, sí. Sería buena idea porque siempre es mejor cubrirse por si alguna se las rompe. Vamos un poquito más. Ah, ¿te quedó eso? Sí. No, un poquito más. Listo. Bueno, chicos, les deseo suerte. Muchas gracias. Gracias. Ah, pero si también se apagó el horno. Subirle el horno arriba, 2.40. Se apagó el horno también este. Subirle el de arriba, 2.40. 2.40. Perfecto. Gracias. Ay, ay, ay. Horno a convección. Sí. Temperatura. 8. A 205 puse. Bien. En eso voy a mixear la salsa esto, ¿vale? Acá. ¿Listo? Tenete un mixer. Bien. Vamos a poner la salsa. Patidor con eso. Los salseritos de carón. ¿Viste que había varios? El horno de abajo lo van a usar, Nanu. El agua está con eso. ¿Vas a usar el horno de abajo? ¿No? ¿Le puedo bajar la temperatura entonces? Se pegan estas. Sí, por eso te digo. En un silpat es la única manera. Igual esa no... Es a los 50. Yo había traído una pire. Bueno, ahí estábamos viendo a los cocineros y yo tengo que encontrar algo que los defina, aparte de todo lo que dijimos, veloces, talentosos. Diría que son apasionados. Verlos trabajar en la cocina con esa pasión, dándolo todo, eso es admirable. Es fascinante, ¿no? Sí, totalmente. Son 100% apasionados, aman lo que hacen y se ponen muy mal, Cari, cuando algo no sale bien y es lo que está pasando un poquito en la cocina de Nanu en este momento. ¿Por qué en la cocina de Nanu? Que recién estuviste por ahí, ¿qué viste? Que está atrasada. Sí, se olvidaron de poner las papas a cocinar para hacer los ñoquis. Ella tiene ñoquis de remolacha. Sí. Uno hace ñoquis de remolacha, necesita ponerle papa porque es mucho más seca que la remolacha que es pura agua. Sí, y no puede ir por el lado de solo ricota y remolacha, por ejemplo, hacer los ñoquis de remolacha y ricota. No sacó ricota. No tenía. Yo le planteé que haga ñoquis suple, pero ella me recordó a mí que son rellenos, entonces sí o sí tiene que ir por ese lado, así que está un poquito complicado. Está jugada con el tiempo, a eso te referís, porque yo lo que estoy viendo acá es que ya los tiene en cocción, ¿no? Nanu, ¿y creés que llegamos? Solo Dios sabrá. Es desesperante, ¿no? Porque uno quiere como apurar. Mal. Y no se puede apurar, ¿viste? Es como lleva el tiempo que lleva la cocción. Tal cual. Bueno, qué lío este, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y por otro lado tenemos a Facu y a Vicu, que tienen que entregar la misma preparación en esta oportunidad, que son los soufflé. Así es. El soufflé, como decíamos, es algo que hemos hecho algunos, algunas veces, pero ¿qué pasa esto? O te queda muy bien, o llega acá y se bajó. Es muy alcahuete, ¿no? No hay plan B. Ponés la cuchara, se cae al cadalso. ¿Cómo los viste? Estaban los dos en el horno, así que no pude ver cómo venían los soufflés. Ellos estaban tranquilos, ya los tenían ahí, o por lo menos iban a llegar con la cocción. Sí. Estaban los dos que me pareció bien buscando alternativas para sumarles de soufflé, porque siempre tratan de exceder, de traer algo mejor. Para la presentación. ¿Y qué pensaron en agregar? Habían pensado en agregar unos crocantes de queso, que está bueno para la textura muy suave del soufflé, algo crocante le va muy bien. Y Facu estaba con una salsa además de eso, salsa y crocante. Así que vamos a ver si logran traer todo eso. Bueno, bien, diferente. Sí. Pero ellos dos, digamos, son los que menos cuchillos dorados tienen hasta el momento y tienen la misma preparación que entregar en el día de hoy. En esta oportunidad y en la última. En la última también entregan lo mismo. Que también, Cari, pasa algo parecido. Son presentaciones que van al horno, uno cierra la puerta y tienen que rezarle a San Pacual Bailón y ver qué pasa con él. ¿A quién hay que rezarle, que le rezamos todos? A San Pacual Bailón. ¿Quién es? Ya lo hablábamos, Cari. Ay, pero yo tengo memoria a corto plazo. Es el santo de los cocineros. Ah, ok. Es que usted dice tantas cosas. Este es como el libro de Petete, que yo ahí hago unas cosas que retengo y ahí hay otras cosas. ¿Por mi apellido o por lo gordo? ¿Qué? ¿Por mi apellido o por lo gordo? Por lo que sea. Es el amor de Dios. Es nuestro historiador acá en el Gran Pleno de la Cocina. Él es el historiador. ¿Y usted qué vendría a ser, Mauricio? El payaso. No. 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 Es cantante. No. Él es el artista. El artista. El artista. ¿Por qué? Pol, 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 que face. Pol, 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 que face. Pol, 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 po, que face. Listo. No lo puedo seguir ahí. Tenía ganas de cantar a Lady Gaga Moore. Eso es moderno, ¿eso se escucha ahora? De Lady Gaga, que es una estrella popular. Y yo soy una señora mayor ya. Vos sos más tradicional que Cris Budget. ¡Se abre la zona de degustación! ¡Vamos, cocineros! Vamos con esta segunda entrega, los 50 minutos. Facundo y Bicú deben presentar tres suflés de calabaza. Y que eso es un inánu, que estaba complicada ahí con la cocción. Vamos a ver si llega. Tres platos de ñoquis de remolacha rellenos con una salsa. Diez, nueve, Bicú, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Realizada la entrega. Focu, ¿qué era lo que estabas ultimando detalle ahí sobre eso? Tenía algo que no me gustaba y se lo partió. ¿Y qué era el algo que no te gustaba? No, tenía un cabello, algo así de nuevo, por eso. Un cabello de ángel sería. Claro. Un cabello de ángel. Lo retiraste. Horno de abajo. Lo vi cuando lo traí. Son los peligros. Estas cosas pasan. Lo bueno es darse cuenta, sacarlo y no presentarlo. Sí, yo creo que no quiero decir nada. Ahora cuando pase les voy a decir a eso me refería. Porque si no parece que estoy provocando una situación que no quiero provocar. Para no perjudicar absolutamente a nadie. Está realizada la entrega. Vamos a comenzar con la devolución porque ellos quieren volver a trabajar en las cocinas. Cris. Perfecto, si te parece cariño voy a cortar primero los dos soufflés para que ya parezca para los dos que tuvieron mejor su soufflés y que veamos el punto de sostén de sus soufflés. De hecho, Facu, fíjate que le pinchaste la teja y a partir de que empezaste la teja empezó a bajarse un montón. Pero bueno, ¿fue muy tarde al horno? No, a los 40, 39, 40. Quizás a los dos para una próxima vez le pondría la teja por un costado para no pincharlos. Facu se ve que está sostenido, se ve una consistencia de soufflés. Está un poco húmedo adentro y bueno, Vicu, el tuyo, le faltó la potencia. Es muy difícil a veces cuando uno le pone un vegetal adentro del soufflés, lograr la potencia para que es leve y sobre todo el tiempo de horno, tarda un poco más. Bueno, se ve que los que eligieron los platos para ustedes de hacer soufflés, quisieron que se lucieran, pero me parece que los perjudicó un poco. Facu, tu soufflés está muy lindo, muy sabroso, no está crudo, está cocido, está cremoso, está consistente. Lo que sí le faltó es un poquito más de elevado para que se termine de cerrar y quede parado. O si sigue cayendo, está muy cremoso por adentro. Me gusta mucho esta teja, al fin una teja que denota elegancia. Y el verde ahí, te lo perdono porque va a ir en el plato y da y si hay un pelo en el plato lo tapa. Y hay una salsa de queso azul también. Ah, trajo una salsa, a ver, a ver. Suma, suma. Suma monta, está muy sabrosa. Muy bien logrado la fuerza del Roquefort y ni hablar que cuando combinado con la calabaza es una cosa extraordinaria. Sí, me... Perdón, Cari, pero tenías que probarlo con la salsa. La verdad es que es lindo, ¿no? Abrir el soufflé y poner salsa adentro y se convierte como en un volcán y podés probar un poco todo junto. Te quedó una dentel, ¿se acuerdan de la famosa dentel que teníamos que hacer con las almendras? Que no salió tan bien. Que no salió tan bien aquella vez. Esta le quedó increíble de queso y está muy sabrosa. Me encanta que haya sumado algo crocante y sutil. Le da una textura muy elegante. Me gusta que hayas puesto la servilleta abajo del plato para que no se resbale el ramquén y no nos quememos. Está muy suave de sabor, está bien porque es de calabaza. Y creo que el detalle de la salsa de queso azul lo eleva mucho más porque te ayuda en la potencia del sabor que necesitas para un plato así. Gracias. Mauri. Facu, me encanta la elegancia de tu plato. Está hermoso. La textura está también perfecta. El sabor de la salsa que no está en la consigna y lo entregás le suma muy muchísimo. Ahora, en sabor está tenue, que no es una falla, pero en esta competencia voy a probar el de Bicu. Y si el sabor está mucho más pronunciado y la calabaza está ahí como actor principal, tal vez me seduzca más. Pero no lo sé. Cerramos la devolución para Facundo. Vamos a ver cómo está la entrega en esta oportunidad de Nanu. Nanu, crucemos los dedos, ¿no? ¿Así está cocido el gnocchi? Cris. Nanu, si la consigna fuese salsa de champiñones, estás en la final. Está muy rica. Y me gusta el recurso de esto de pocos gnocchis, mucha salsa y armar un plato. Porque me gusta, es diferente. ¿El relleno de qué es el gnocchi? Están rellenos de queso azul. Ok. ¿Y está chequeado eso? Sí. Re. Bueno, relleno, check. Me gusta. Nanu, ¿dónde estuvo ahí la falta de comunicación o el malentendido? No, que yo le pedí a Lau que me adelante la salsa. Y yo la estaba mirando de acá y ella estaba recopada con el tiramisú porque le encanta hacer pastelería. Claro, eso es fuerte. Y yo la miraba como diciendo, mirame, 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 y no me dio bola. Menos mal porque mientras estás acá adelante no podés hacer ni señas, ni decir, ni nada. Bueno, pero vi que Facu había hecho un gestito, entonces dije... Me copio. Son como los malos alumnos. No hay que copiarse del mal ejemplo, por favor. Mucho, no, nunca. ¿Está cocido, Peter, en eso? Los gnocchis están cocidos. Bien. Están un poco más masudos, un poco más fuertes en el temarina, pero están bien. Están con el color de la remolacha, rico el relleno. Lo más importante para mí que hizo Nadia acá es que hizo un plato. Porque son pocos gnocchis, pero cuando los cortás se une el queso azul con los champiñones, con la crema, con la remolacha. No están perfectos, pero están muy bien logrados. Gracias, Chris. Sí, Mel. Nanu, si no hubiera pasado por tu cocina y hubiera visto la angustia que tenías cuando pasé, me dijiste mal, mal, estoy mal porque no llego. No me hubiera enterado que a estos gnocchis les faltaba algo o algo no salió. No entiendo cómo hiciste en tan poco tiempo para lograr una textura tan perfecta. Gracias. El tamaño del gnocchi es genial. El relleno que elegiste le da una intensidad a tu plato y una onda diferente. Y la verdad es que tu salsa también está fantástica. Me parece que la combinación de colores que lograste es original y muy atractiva. Gracias, Simón. Mauri. Nanu, qué bueno que como jurados tenemos un detector muy premium que nos damos cuenta de todo. Porque si fuera por todo el anuncio que prevalece... ¿Cuántas flores se está autotirando? Estoy tremendo. Hoy necesitas. Estoy tremendo. Pero si fuera por tu anuncio previo a la entrega de tu plato, diría, estos gnocchis son horribles. Porque toda una escena de con tu asistente, con vos misma. Yo dije, uh, gnocchis feos. Estaba desesperada. Pero los pruebo y digo, está todo bien. Entonces, lo vengo diciendo siempre esto, pero manejen lo que nos comunican, que no nos afecta, pero está bueno que tengas este instrumento para tu restaurante, tus clientes, tus amigos. No vayas con un... Trata de elegantemente presentarlo. Y deja al otro que vea qué le parece. Bueno, gracias, Mauri. ¿Y qué me parece a mí? Me parece que están muy bien logrados en tanto gnocchis relleno. Es difícil hacer un gnocchis relleno que tenga una textura blandita, etérea, como uno querría de un gnocchis sin relleno. Después la salsa está muy bien lograda, muy rico sabor. Tal vez está medio asopado. Digo, mucha cantidad de salsa para un plato culturalmente gnocchis, que es gnocchis con algo de salsa. Pero está muy bien lo que entregaste. Gracias, Mauri. Respira. Ahí está. Relax. Buena devolución, Nanu. Bien. Vamos a ver ahora, por último, cómo está la entrega de Vicu. Este soufflé de calabasalista. Cris. Victoria, un soufflé básicamente es algo que está levado por el viento, ¿no? Se supone que es algo, una cosa soufflé y acá eso no lo lograste. Están muy bien los sabores. Esto no me gusta. Es un... No me gusta. Le daría un pequeño consejo. Que leas bien la consigna y que junto con Julián, desde lo básico, construyan. Cocinas muy bien, tenés muy buenos sabores. Pero quieren dar algo de más, yo diría, vuelvan a lo básico que por ahí van a ir. Sí, me... Vicu. Sí, está bueno lo que te sugiere, Cris. Y otra cosa es, si ustedes se pusieron en la cabeza que quieren hacer tal cosa, pero no les salió bien, no lo pongan, porque no está en la consigna. Entonces, por ejemplo, el caso de la galleta de queso, obviamente, a todos nos gusta, pero está quemada. Entonces, encima que está, tiene un gusto amargo y juega en contra. Y no era parte de la consigna, si no lo traían, no pasaba nada. Era mejor. Con respecto al sabor, vos cocinas muy sabroso siempre y eso se nota en la base del soufflé. Hiciste una base con intensidad de sabor, pero que le faltó que crezca y las claras añeras, como que tiene demasiado puré y le hizo mucho peso y no creció. Mauri. Vicu, bueno, me repito porque es bien distintivo de tu plato el sabor que hay acá. La verdad que es muy distintivo. Es mejor que el de Facu, por ejemplo, en tanto sabor. Y está el dilema este, ¿qué le gana, el sabor o la textura? Lo voy a pensar en este ratito. Y así nos deja a todos con esta incertidumbre. Está así como incierto, Mauricio, en el día de hoy. Bien, cerramos la devolución para Vicu también. Gracias, Cristina. Pueden volver, ahí está. Corren, corren. Se viene la última entrega del día de hoy a los 75 minutos. Atención, porque Facundo y Victoria deben presentar tres islas flotantes con San Bayón y Nanu tiene que presentar un tiramisú. Vamos a ver. Esto lo podemos poner acá. Sí, ya acá. Esta alcanza, 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 alcanza. Pensé que había menos. Esto se tiene que revolverlo. Si el total no tiene azúcar, se puede revolver y se hace más rápido. No. No? Bueno, no importa. Al lado. Tranqui. Si no hay, no hay. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Por supuesto, por los tiempos. Solo voy a decir cositas que pueden utilizar, si es que resuenan, si es que sirven. No hace falta, por supuesto, que las realicen. ¿Estás con el saballón? Para mí es muy importante que el saballón tenga un carácter espirituoso. Digo, que el marsala se sienta. Muchas veces uno pone, o porto, ¿está bien? Un vino generoso. Muchas veces uno pone una poca cantidad para que las yemas coagulen rápido y que se te forme una salsa más tomada. Pero no pierdan de vista que el sabor que le va a dar el oporto al saballón, que necesitas más batido, es un poco el alma al saballón. Entonces, digo, ya está, pero una estrategia para próximas veces o para ustedes que están en casa, es reducir el oporto para que lo que le agregues esté a la mitad de volumen de alcohol o de líquido y le des sabor al saballón que estamos buscando. Luego, vi que ya tienen la isla flotante, divina, salió, divina. Sí, qué bien. Algo que suele pasar con las islas flotantes es que en la heladera el caramelo empieza a endurecerse y tal vez... Está sobre un plato, ¿querés que lo pase a un silpa? No, 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 yo lo que sí querría es que tal vez, más que fruta... Sí, caramelo. Bien, te atengas a la consigna y presentes que esta isla flotante esté embebida en salsa. Genial, genial. Digo, me encanta la fruta, pero no te olvides de que yo voy a estar atento a que la isla flotante tenga este caramelo que es bien, bien típico. Dale. Luego, bueno, ya saben, si le quieren poner una tuil, ya que entregaste tuil de queso, ¿por qué no me vas a entregar una tuil de entel en pastelería? Mi amor, digo, ¿no? Pero bueno, ustedes van viendo eso. Los veo bien encaminados. Sí. Facu, dejame decirte que espero un rico saballón y eso tiene que ver con la cantidad de oporto que le agregues y si querés rectificar el oporto que no nos demos cuenta que tiene un ingrediente que lo potencia, pizca de canela. Lo dije o lo pensé, lo dije o lo pensé, bueno, vos fíjate. Los dejo, chicos, muy brutal. Gracias. Y aquí también estamos con el saballón. Ven, este saballón está mucho más liquidón y me encanta que esté así. Sí, me gusta cremoso y que tenga el gusto a lo oporto. Bien, el saballón obviamente que se presenta caliente, es un postre caliente. Muchas veces, una vez que lo tenés así bien tomado, divino, lo seguís batiendo, batiendo, batiendo y le pones un poquito de crema chantilly y como que lo deja, no digo que es tu caso, ¿eh? Estoy... O sea que... Más espumoso, para mí me gusta como más cremoso el saballón, personalmente, pero capaz va... Vos apartate de lo personal y andá la técnica a lo que vamos a andar buscando. Por eso, ¿lleva crema? No, no, no lleva crema. Lo tiré porque muchas veces uno dice, no tengo tiempo de hacer saballón a la minuta y lo quiero hacer previamente. ¿Cómo hago para que se sostenga? Es como dato, no es como ayuda. ¿Crema chantilly? Le pones luego un poco de crema chantilly y lo presentás como en frío, como... Ok. ¿Sabes qué, Vicky? Yo me doy cuenta que llevo un hilo conductor. Todo lo que le dije a Facu lo tengo en mi haber y quiero dar algo nuevo. Entonces a vos te estoy mareando porque vos necesitás datos sobre tú, saballón. Disculpame. Te hago otra consulta. La isla es o flotante. La tengo en el horno, ya la tendría que sacar. Cris me dijo 18 minutos, ahora ya la tendría que sacar. Divino, divino. La dejo enfriar, la desmoldo, ¿qué me conviene? Nunca hice. Desmoldalo. Lo desmoldo en caliente. Para que se despegue el caramelo del molde. Ok, ya en el plato de presentación. ¿Así no lo paso? O no. O no. O agarrar algún otro plato con un poquito de manteca para que no se pegue y después lo mueves. Perfecto. Y si no querés que en el plato baile almendritas o nueces. Nueces, mirá, las estoy tostando para ponerla abajo. Bien, bueno, buenísimo. Un dato que me parece importante que lo di también al equipo de Facu es que hace una salsa de caramelo si no es que viene dada del moldecito. Ok. Muchas veces uno le pone mucha cantidad de caramelo, entonces ya tenés una salsa de movida. Otras veces fuiste menos generosa y hacé una salsa para acompañarlo. Perfecto. Luego, frutas, hilos de caramelo, viene bienvenido. Pero estate atenta a tener esta salsita de caramelo y de aportarle un muy buen sabor aquí. Se quedan desplorizados. Dale, gracias, Mauri. Juli, te veo divertido con los hilos de caramelo. Muy brutal. Juli, me sacas un plato. Ah, bueno, qué buen tiramisú tenemos por acá. Qué buen tiramisú en el sentido de generoso, alto y, bueno, bien fuente. Que el tiramisú es bien familiar. Vale la pena que lo hagas así. Obviamente, tené en cuenta que la crema va a tomar textura en tanto tenga frío. Tenés abatidor. Sí, estaba en el abatidor. Está, o sea que ya está listo. Y ahora lo vamos a decorar y dejarlo hasta último momento para que tenga buen, buen frío. Me encanta, Nanu. Acá yo voy a estar atento al sabor del tiramisú. Que, obviamente, cada maestro con su librito y hay cantidad de tiramisú como cantidad de cocineros hay también. Pero hay algo indiscutible, que es que tiene que tener un sabor alcohólico. Tiene que tener este sentido espirituoso del tiramisú, que en italiano es levantar el ánimo. Entonces, espero que hayan estado atentas a eso. Y si no, está muy, muy presente. Fíjense cómo lo jerarquizan como para equilibrar. Tenemos una salsita hecha para acompañarlo. Sé que bam, bam, sé que bam, bam, sé que bam, bam. Me encanta, me encanta, Nanu. Esa es la actitud. Siempre entregar alito más. Uy, veo que Vicky está complicada. Quiero ayudarla. Anda, 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 anda con mi amiga. Nanu. ¿Y cómo va, Vicky? Acá estoy viendo. ¡Apa, la, la! Bueno, te doy el mismo consejito que te dio Cime porque es muy brutal. Sí. Como que se está pegando. Con un cuchillo, despegalo. Ok. Esta cucharada de agua hirviendo, mandala alrededor. Hacelo ya porque quiero que se despegue. Dale. Bien, bien. Momento crítico está acá Victoria con su... El agua, Vicky. Con su pequeña isla flotante. Mirá, con el cuchillo. Con el cuchillo lo apartás un poquito y con la cuchara le pones agua. Es un trabajo de cirujana, mirá. Es muy... Ayudante, ayúdela. Ayúdela. ¿Sí? Eso, eso. Eso. Y por eso yo estaba tan atento a que tenga salsa de caramelo. Si no te va a quedar súper aguado. Tenés caramelo acá. Es cuestión de que le pongas un poquito de agua. Julia, escuchame. Te escuché. Es cuestión de que acá le pongas poquito de agua y hagas una salsa de caramelo. Un poquito. Ahí. Pero no pierdas ese caramelo. Es mejor que esté en salsa que en hilos de caramelo. Ok. Uy, chicos, cómo me cansé. Si me permiten me voy a ir porque... Trae, trae, trae. Tengo que tomar fuerzas antes de dar la devolución de ustedes porque los veo con mucho estrés. Mi amor. Y no me escuchan. Entonces, ¿qué quiero? Bueno, ir a algún lugar donde... Ya le puse. ...me contengan. Para que sigan. Ahí va. Una salió. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acá. Se abre la zona de degustación. Por última vez en el día de hoy. Vamos, Facu. Vamos, Nanu. Vamos, Bicu. Dale. Bien. Y se viene lo dulce. Y en esta última entrega, Facundo. Y Bicu debían presentar Islas Flotantes con Zambayón. Y Nanu, por su parte, tenía que presentar Tiramisu. Nanu, ¿crees que te llevaste la parte más fácil, que es más fácil un Tiramisu que la Isla Flotante, o no? No sé. El Tiramisu me parece que tiene más pasos que la Isla Flotante, pero no sé. Vamos a ver qué opinan. Yo quiero saber a ver qué era más difícil y qué era más fácil, o si las dos cosas por igual tenían su complejidad. Cris, ¿qué decís al respecto? Nadia es una muy buena política. Podría ser canciller de la Argentina. Dijo, lo mío tiene más preparaciones. Es verdad, el Tiramisu tiene un par de preparaciones más. Hay que hacer un buen bizcocho, hay que hacer la masa bomba, lograr el sabor perfecto entre el café. Pero también esto tiene su técnica. Los desmoldaron, quedaron muy lindos. Yo creo que acá, por lo que se ve, la presentación de los tres es extraordinaria. Los felicito. Por presentación, creo que acá sería muy difícil elegir un ganador. Creo que, como dice Mauri, acá va a ganar con este postre y nos transporte a otro lugar. Son postres además muy tradicionales. Facu, te felicito. Muy moderno, muy fresco. Es difícil a una Isla Flotante hacerla sentir fresca y llevarla por el lado lúdico. Lo hiciste, me encanta la presentación. Me gusta mucho el caramelo que te quedó alrededor. ¿Es un caramelo que salió del molde o es un caramelo que le agregaste? Ambas. Ambas. ¿Y la salsa que es una salsa inglesa? No, es un zamballón. ¿Un zamballón? ¡Opa! ¿Por qué te reís, Facundo? No, porque por algo lo dijo, la salsa inglesa. ¿Y por qué crees que lo dijo vos? A ver. No, ni idea. El sabor está buenísimo, es un zamballón. Sabe, sabe. ¿Por qué lo dijo Peter Ced? Es muy tradicional en los huevos a la nieve, en la Isla Flotante, hacer una salsa inglesa. La salsa inglesa es muy simple, pero tiene su técnica, hay que lograrla. Ahora, yo te digo, esta combinación de zamballón con huevos a la nieve o con Isla Flotante es increíble. Los felicito, Denise y Facu. Mirá, tengo 11 finales, nunca vi un postre así en una final. Para mí este es un postre de una final. ¿Y la crema qué es? Es una crema batida con no mucha azúcar y para cortar un poco lo dulce, por eso le puse los cítricos también. Me encanta, porque balancea, da cremosidad, la fruta da, bueno, lo que todos sabemos que da la fruta, son cítricos y la frescura. Es un platazo. Muchas gracias. Cime. Pacu, y respondiéndote a vos, Kari. Para mí era más difícil quizás la Isla Flotante, porque si bien el tiramisú tiene muchos más pasos, con la Isla Flotante hay una intriga hasta el último momento que no sabés si la vas a poder desmoldar bien, si está cocida. Más cuando uno no tiene mucha cancha en Isla Flotante. Es como algo que es medio una sorpresa que te llevas a último momento. Me sorprende cómo lograste hacer contemporánea una Isla Flotante, cómo la cancherizaste de alguna manera, con una palabra que tampoco existe, pero quedó muy simpática, quedó bien el caramelo, quedó bien donde acomodaste el zamballón. Y la fruta y la elección de las frutas también lo refrescan mucho y lo hacen mucho más moderno, y el punto de tu Isla Flotante y de el zamballón están perfectos. Muchas gracias. Mauri. Facu, son muy capos. Gracias. La verdad que es una Isla Flotante muy divina, bien caramelizada, la decoración y cómo lo presentaste está sublime. Si voy al zamballón, bueno, hay también diferentes zamballón, cada maestro con su librito. No me encanta mucho tu zamballón, pero sigo diciéndolo de un principio. Sos muy capo y me encanta que me estés dando platos excelentes en este momento donde ya sé por aseguras, a fuerzas, que cocinas bien. Me siento homenajeado en cada entrega de Facu, de Nadia y de Vicky. De los tres, es para los tres. Bien, cerramos la devolución para Facundo. Vamos a ver cómo está la entrega de Nanu. ¿Qué hizo el tiramisú? Vamos a ver cómo le salió. Nanu, increíble la fuente que hiciste, la cantidad de tiramisú que pudiste lograr. ¿Tiene vainillas abajo? Sí. ¿Y cómo te quedaron las vainillas cuando sacaste del horno? La verdad que de sacarlo del horno se ocupó Lau, que estaba yo acá delante con la entrega. ¿Les puedo hacer una sugerencia? Diga. Que por favor le pongan la salsita que está... ¿Qué es este líquido? Es el almíbar de café y oporto y marsala. A ver. ¿Cuánto participó Laura de esta preparación? Prácticamente todo. De hecho, mientras yo estaba acá, Lau ya lo había tirado el frío, o sea... Lau es una genia con la pastelería. Así que... Y esto asistente. Te quedó... Las vainillas del tiramisú te quedaron fantásticas. Además me gusta que hayan elegido darle sabor, pero no tan húmedas. A veces el tiramisú suegoso me dice demasiado las vainillas, se hace toda una misma crema. Está muy sabrosa la crema, suave, delicada. Una buena cantidad de cacao. A mí la salsa esta tanto no me gustó, Nanu. Me parece que te quedó muy líquida. Te hubiera quedado por ahí algo más caramelizado, algo más consistencia, salsa y no tan líquido. Y quizás... Tu nota hubiera sido un poco más alta si hacías algo más chico y te quedaba más consistente. Bueno. Para mí al ser tan grande, porque está frío, te quedó demasiado líquido. ¿O querías que sea así tu tiramisú? No, la idea era que tome buena consistencia, pero eso lo llevamos inmediatamente al abatidor. ¿Y no te pensabas mejor si hacías tres cinturas o tres postres chiquitos? No encontré cinturas cuando entré y como pregunté y me dijeron que podía ser en fuente, agarré la fuente más chiquita que encontré. El problema acá, te voy a decir sincero, es lo feo que es el comparar. Y acá Facundo trajo un postre de final. Y este postre está buenísimo. No sé si gana la final. Simen, Nanu, me parece que fuiste fiel a tu estilo y eso me gusta. Vos tenés esa cocina como desde el corazón, muy desde ese calor de hogar que siempre festejamos. Y me parece que la fuente de tiramisú representa un poco esa manera de cocinar. Y me encanta que lo hayas hecho. Veo un detalle muy, muy mínimo que es como un enrejado que hicieron con chocolate rallado. Que me sorprende hasta ese nivel de detalle en el que trabajan. Está bien, o sea, obviamente que no tuvo el frío necesario. Entonces se cae un poquito, pero yo lo corto y no es una sopa este tiramisú. Y en eso te felicito. Algo subjetivo o no, me gusta cuando la vainilla está más embebida en café. Sí, y el contraste entre el café amargo, la vainilla que es dulce y la crema es perfecto. Y acá, si bien pasa que la salsa está un poco dulce, entonces fíjate que la vainilla ni siquiera quedó oscura de café. La del medio no está embebida para que no flote la crema cuando lo armás. Bien. Bueno, uno la puede poner embebida y no flota la crema. Y creo que ese café le faltó. Bueno, gracias, Chimel. ¡Mauri! Nanu, también sos muy capa. No en vano te llamé la... A nada, a lepes de la cocina. Por la mezcla de sabores que haces. Pero en este caso siento que el error mayor que tiene tu tiramisú es que no tiene sabor a café. Y el tiramisú no es tiramisú si no tiene sabor a café. Y ni hablo de la textura y de otras cosas, pero esto es lo que tengo que nombrar porque quienes nos están viendo van a darse cuenta. Pero no tiene café y no le dice nada. Bueno, fíjate que abrí el bizcocho para que se pueda ver que ni siquiera está coloreado del café y es clásico, veramente italiano, que tenga el mascarpone y que tenga el café. Gracias, Maulia. De nada, gordita. Cerramos la devolución para Nanu y ahora, por último, vamos a ver cómo le va a Bicu con la última entrega del día. ¿Lista? Cris. Bicu, me gusta. Minimalista. Se ve muy erguido tu isla flotante. Por favor. ¿Nueces? Sí. ¿Y la salsa qué es? No es salsa, es un zambayón. Me hubiese gustado que estuviese tibio porque lo hice hasta último momento para que estuviese tibio, pero bueno, por el tiempo de las devoluciones y demás... ¿Y por qué por el lado del zambayón? Lo pedía la consigna y aparte me encanta. Me gusta hacer... Lo hubiese hecho con zambayón por más que... La consigna pedía el zambayón, ¿no? No pedía una salsa inglesa, ni una salsa de frutas, ni era libre, ¿no? ¿Era así? Sí. Igual lo hubiese pedido por el zambayón porque me encanta. Me encanta. Y cuando fue al horno, ¿usted le puso caramelo en el molde y fue con el molde? ¿Y qué pasó con ese caramelo? Nos costó desmoldarlo, la verdad. Y no llegamos a hacer más caramelo como para echarlo arriba. El zambayón está fantástico. Está, a pesar que se enfrió, está en su punto, está muy rico. Es muy rico. Yo diría que este postre es genial. A mí la isla flotante sí me gusta, pero es tradicional que tenga un poco más de caramelo. Porque si no, es simplemente algo muy etéreo. Es un lindo postre. Me faltó el caramelo. Está medio cantado mi voto, pero bueno, faltó algo más. Sí, me... Viku, si pudiéramos juntar tu zambayón con la isla flotante que hizo Facu, sería un postre increíble. Porque el sabor de tu zambayón es, para mí, el sabor del zambayón. En cuanto a la cantidad de alcohol que tiene, es esa cosa que te recuerda el bodegón. Te quedó muy bien. Me gusta mucho el emplatado que elegiste. Fuiste por la simpleza, que también te caracteriza. Las nueces combinan muy bien el amarguito con el dulce. El punto de la isla flotante está también logrado. Lamento que se les haya roto. Es algo que puede pasar, por eso digo que la isla flotante era, para mí, el más difícil de los postres del día de hoy. Gracias. Mauri. Vicky. Mirá, a mí me encanta tu postre. Los errores existen. Pero me voy a fijar en las virtudes. Tu zambayón es aposiótico. Me encanta la cantidad de alcohol que tiene. Y el azúcar está equilibrado. Zambayón con nueces le va súper bien. Si le hubieras agregado frutos rojos, ganadora. No tenía. Que no tengas el caramelo. Y bueno, no salió el caramelo. Pero ¿qué pasa con todo lo otro que está excelente? Mirá lo que es tu tuki. Se corta, divino, coagulado, estupendo. Y bueno, tu asistente, colega, abogado tuyo, estaba ahí con los hilos, con los hilos. Y yo estaba ahí detrás, en mi monólogo, porque cuando paso, taca, 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 no me dan bola. Pero le decía, caramelo, caramelo, caramelo. Pero él estaba con sus hilos. Y digo, acá no hay hilos. Y el caramelo era lo que hubiera hecho de este postre algo excelsius. No obstante, me gusta mucho. Pero estoy en el dilema de a quién le doy el tenedor de oro. Bien, cerramos las devoluciones por el día de hoy. Buen nivel de cocina hoy también, cocineros. Bien, bien. Vamos a conocer ahora sí las decisiones de los señores del jurado respecto de cada entrega realizada por ustedes. ¿Están listos? Muy bien. Cris. Cocineros, la verdad que los felicito. Hoy un gran trabajo. Muy difícil elegir los cuchillos dorados. En la primera entrega me gustó el despliegue de los tres. Pero hubo un sabor que me pareció que estaba muy acertado. Y fue la entrega de Nadia. Y por eso mi cuchillo dorado es para ti. Gracias. Facu, muy buenos sabores en el suflé. Faltó un poquito más de cocción. Muy linda la decoración. La derogación, sos un 10 puntos. Victoria, muy buenos los sabores. Faltó un poco de levar ese suflé. Y por eso Nadia, te voy a dar otro cuchillo. Porque tu salsa de champiñones estaba extraordinaria. Y los gnocchis de remolacha rellenos estaban muy bien logrados. Gracias. Y el último cuchillo. La verdad que Victoria y Nadia hicieron dos postres extraordinarios. Pero yo les voy a decir una cosa. Facundo hoy en su postre fue una cosa extraordinaria. Alta cocina, todo bien logrado, todo en su punto. Y el postre en sí era muy lindo. Así que Facundo, mi último cuchillo es para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cris, que ya ha terminado de entregar sus cuchillos. Y ahora es el turno de Cime. ¿Lista, Cime? Vamos a ver. Cocineros, estuvo excelente el nivel que manejaron hoy también. Así que los felicito por eso. Empezaron con las aceitunas y con los buñuelos. La verdad es que los buñuelos, para mí les faltó un poquito de sabor. Pero las aceitunas estaban muy bien. Pero creo que el apanado de Nanu era el ganador. Así que mi cuchillo dorado es para Nanu en el primer plato. Gracias, Cime. Después siguieron los soufflés y los gnocchis. Un soufflé bien levantado y con algunas cositas interesantes, la salsa y demás. Un soufflé que no llegó a levantar. Y unos gnocchis con tropiezos, pero con excelente resultado y excelente sabor. Así que el cuchillo dorado es para vos, Nanu. Gracias, Cime. Y llegaron los postres. Islas flotantes, complicadas y un tiramisú con más trabajo, pero delicioso. Por presentación, por sabor y por comprensión de esa consigna, mi cuchillo dorado es para Facult. Muchas gracias, Cime. Y ahora es el turno de Mauri. Primer plato, aceitunas y buñuelos. Aceitunas que me transportaron al Mediterráneo de Europa y también los buñuelos, ¿por qué no? Al Mediterráneo de Europa. A la Toscana y a Barcelona, digamos. Así que es muy, muy peleado. Y mi elección es por las aceitunas de Nanu. Gracias. El segundo plato del duelo del día de hoy fueron entre los gnocchis y el soufflé. Me encantaron los gnocchis, me encantaron los soufflés. Me pareció que estuvo todo bien acorde, pero me dejé llevar por el sabor, aunque hubieron algunas fallas en la técnica. Así que mi cuchillo de oro es para el señor Facundo. Y el último plato, el postre, el que siento que de los postres se lució más, estuvo más perfecto, más elegante y más sabroso, es para Vicky. Gracias. De esta manera fueron entregados todos los cuchillos dorados del día de hoy. Vamos a ver cómo está la tabla hasta el momento. Nanu, que saca una ventaja en el día de hoy, logra tener 13 cuchillos dorados. Facundo tiene 9 cuchillos hasta el momento. Y Vicu, 5 cuchillos dorados. De esta manera queda la tabla en el día de hoy y todo se define mañana. Mañana al finalizar el programa sabemos cuáles son los dos cocineros que más cuchillos dorados obtienen y que se convierten en finalistas de esta temporada. Finalistas que se van a batir a duelo el próximo lunes, donde se define y sabemos quién se convierte en el gran campeón y se hace acreedor de los 400.000 pesos. Bien, buen día en la cocina, buen nivel de cocina, eso es lo que más disfrutamos. Felicitaciones a los tres. Muchísimas gracias cocineros. Muchísimas gracias asistentes, que cómo trabajan los asistentes en esta semifinal. Un montón. Señores del jurado, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Muchas gracias Argenomics por cuidarnos, por los hisopados que nos hacen a diario. Nos encontramos mañana, imperdible, último día de esta gran semifinal. Nos vemos acá, en esta fiesta... Vení Facundo, acercate un poquito. Porque ya que hace todo, Facundo va a hacer esto también, con onda. Dale. Con onda. Vamos. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Facu? Por el 13. Gracias. Gracias. Gracias.